el like de la renta de él, pero ¿quién es? ¿Qué? ¡Argan el pa! ¡Ven acá, Arca! ¿Por qué tú no me quieres? ¿Por qué tú dices eso? ¡Bulbú! ¿Qué es la que hay? Está bien, mi amor. Papi, ¿no he visto los brasiles que te tiré en el concierto de Jack Ortego? ¿Tú me tiraste unos brasiles, cabrón? Espérate, Bulbú, con todo respeto, ¿te puedo decir cabrón o cabrón? Cabrón, papi, como tú quieras, yo soy yo. Yo le digo bellaca, sucia. H, yo te voy a hablar claro. Una vez yo vi un like de ustedes, que la Bulbú te la montó bien, hijeputa, que tú estabas hablando mierda y ella hacía así como si tú fueras un chino. Sí, sí, sí. Cabrón, ella mató en ese like, oíste. ¿Tú dices con esto? Épico, oíste. Mira, 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 aquí de puta, mira. Qué lindo, güey, güey. ¿Sabes qué ve a tu hijo? Hace mucho en Emoji, Austincito. Mucho antes de que fuera para acá. Mira, ¿qué es la que hay, gallo? Cabrón, gallo, yo te quiero, cabrón. Cabrón, yo te amo a ti, cabrón. Cabrón, ¿tú te acuerdas cuando tú te cagaste en mi madre? ¿Se te quiso igual? Pero para que tú veas, yo te quise igual, cabrón, yo te llamé. ¿Y qué fue lo que yo te dije? Cabrón, yo soy fanático tuyo, déjase a lo que era. Gallo, 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 pero volviste con los dientes, gallo. A ver los dientes, gallo. ¡Bien! En verdad, gallo, a mí tú no me tripeas sin los dientes, oíste. Porque tú te, con toda confianza, tú te ves feo con cojones con esos dientes así picados, cabrón. Habla, habla, habla. No, pero aquí te lo pido, gallo, 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 volviste a nacer. Espera, porque yo, papi, yo tenía los dientes feísimos. Yo tenía que hacerme esta pendeja. Pero que yo parecía que tenía patitas en los dientes tan bien amarillos. Mira, yo soy bien fanático de Austin Santos. Y te voy a explicar por qué soy bien fanático de Austin Santos. Por lo real. Porque yo me identifico mucho contigo, como yo sé que tú te identificas mucho conmigo. Pero mira, escucha. No seas cabrón, gallo. Mira, óyeme, óyeme, todo el mundo te ha visitado. Yo he podido llegar, porque yo he podido llegar. Pero yo no, cuando, cuando yo sé que van para donde ti, yo me bajo. Gallo, pero ¿por qué tú vas a hacer los likes con el filtro, cabrón? Que te ves bien colorado y bien así, bien bonito. Tú no eres así de bonito, cabrón. Si le quitas. No, lo que pasa es que... Se va a quitar el filtro, lo que pasa es que va a pasar un tipo a comprar uno de aire acondicionado. ¿Qué es lo que...? Ok, mira. Pues como te iba diciendo. Cuando yo sé que se dirigen a donde ti, yo me bajo. Porque yo digo, coño, a mí Arca no me ha hecho ven. ¿Y cómo? Y por eso yo... Gallo, ¿quieres venir para el rancho, cabrón? Claro que sí. ¿A dónde tú estás? Yo estoy aquí en casa ahora mismo. El rancho seguro te queda como a 40 minutos. Podría, pero ya hoy es tarde y mañana voy para Nueva York. Cuando olvides de Nueva York. ¡Ay, qué fino! Estás bienvenido para el rancho cuando tú quieras. Pero, pero, pero... Oye, y siempre... Oye, y yo... Oye, y siempre ando solo. Yo siempre ando solo. Tú sabes cómo yo soy. Es que va a venir yo. Alcangel, pero pregúntale por qué línea se va para Nueva York. Por Espíritu o Frontier. Oye, oye, oye... Oye, oye, vamos a ir por Frontier hablando, claro. Se va por Frontier, Alcangel, con un bultito personal para que no le cobren maleta. No, yo te voy a ver, claro. yo un par de veces hace muchos años atrás Frontier era lo que había Baby, pero tú estás aclarando hace muchos años atrás estamos en la presencia estamos en la presencia de que Gallo se lleva un bulto personal para que no se lo cobre en Frontier Mira, escucha Mira, el evento tuyo que tienes ahora es Filadelfia, ¿cuándo es eso, papá? Yo no sabía cabrón, y eso pasó eso fue el fin de semana Es el filtro Es el filtro Sí, cabrón ¿Quién se fue? Sí, como que es el filtro que lo tiene jodido Es el filtro Es el reportero y no le sale Ustedes son unos cabrones Me la vuelvo Quita ese guinejo Pérate, voy ahora papi Pérate, estamos aquí Es el filtro que le estamos La presión El filtro es del Yo no puedo parar de reírme con este cabrón Yo salgo y entro, yo tengo papá y paz aquí, papá Mira Oye, Arcángel, cuando tú vas a cantar en el concierto Jay Cortés Eso fue Eso es ahora Qué Dios, qué Dios Oye, Arcángel, cuando tú vas a cantar en el concierto Jay Cortés Por eso fue lo mismo que hizo Eso fue lo que hice Era, óyame El ingeniero, ¿dónde anda? Mira, dime Mira, que estás viendo, borro Estás perdido No me has escrito ni nada Papi, trabajando Como tú no me ves que este cabrón no me deja vivir Yo estoy trabajando No, no, no No lo dejo vivir Mira, todos los días de semana estamos trabajando Estamos viajando Pero estamos aquí Óyame, brother, tú sabes que ¿Se acuerda cuando nos conocimos? Sí Besado En Badú En Badú No lo recuerdo de hablar con él, hombre Porque, óyame